a la pinta con palma esto es el nuevo barco que estamos inventando ahora los cubanos para viajar hacia el extranjero pero bueno, han hecho un decomiso hoy temprano en la mañana acá en la isla de la juventud vamos a ver cuando vire mira la embarcación de los cubanos para viajar al extranjero para salir de aquí ¡Adiós! a la pinta con palma para la pinta con palma